...por el triunfo y por los goles, como te decía hoy antes de empezar. Bueno Jorge, muchas gracias, creo que sí, que estamos ahí. Los goles dicen que todos son importantes, pero hoy dos en un partido fundamental para que era la tabla, ¿sirven para uno agarrar más fuerza? Sí, creo que los goles no son tan importantes, creo que los tres puntos eran los que veníamos a buscar y bueno, se nos dio, estamos ahí a dos finales del campeonato. ¿Quedaste goleador del campeonato hoy? No, no sabía, no sabía, pero la verdad. Bueno, ¿y qué te ha dicho la gente? Que saliste muy aplaudido, ¿qué te dijeron? No, nada, creo que no he hablado con nadie todavía, pero creo que agradecido a toda la gente que acompaña siempre. ¿A quién le dedicas los goles y el triunfo? Los goles para mi novia y para el grupo, que está cada vez más fuerte el grupo y bueno, para ellos. Felicitaciones. Muchas gracias.